Chicharito firma su contrato como refuerzo de Chivas. Javier Hernández, con Amaury Vergara a su lado, estampó su firma que lo oficializa como refuerzo del rebaño en su regreso al fútbol mexicano. El dueño de Chivas le dedicó unas palabras al delantero recordando su salida a Europa y el proceso de convertirse en figura y leyenda. Javier, Chicharito Hernández estampó su firma en el contrato que lo oficializa como refuerzo de Chivas en su regreso al fútbol mexicano después de prácticamente 14 años desde su salida al fútbol de Europa con Manchester United. Acompañado por Amaury Vergara, dueño de Chivas, y Fernando Hierro, presidente deportivo, Javier Hernández Balcázar lució elegante y sonriente en todo momento en episodio de la Liga MX Anhelado. La afición en el estadio Akron vio en las pantallas del inmueble el momento histórico del regreso de su ídolo y máximo goleador de la selección mexicana y estalló en júbilo y con ovación a la firma de CH14 que lo liga con el Guadalajara una vez más. Estaba pensando qué te quería decir en este momento y es muy simbólico tu regreso, porque simboliza el ciclo perfecto de un jugador de cantera de Chivas y así como le prometiste a mi jefe que ibas a volver como leyenda, lo lograste, dijo Amaury Vergara tras la firma del contrato de Chicharito. Chicharito ha dicho en ocasiones anteriores que su regreso es una ilusión y todo indica que su retiro como futbolista profesional será en el equipo de sus amores, con el que inició desde inferiores y debutó como jugador de fútbol profesional. La vuelta a México de Chicharito generó tal fervor que las playeras con su número, cedido por Ricardo Marín, y con su nombre en el dorsal se acabaran en tiempo récord. Incluso, Chivas sacó una edición especial con número y nombre en dorado que se agotó en minutos. Decenas de aficionados se dieron cita en la tienda oficial para comprar su jersey con el nombre del inminente refuerzo del Guadalajara. Decenas de aficionados se dieron cita en la tienda oficial.